Es perdido el miedo 1, 2, 3 Si has perdido el miedo A sentir el calor del sol en ti A vivir sin preguntar por qué Marcan su piel como a una res 58, 7, 12, 23 Tu cerebro es libre Déjalo partir Déjalo partir Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Gracias.